La 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 Si el amor es triste, tú lo has querido Porque sin razón, tú lo has querido Porque te marchaste el corazón, porque me dejaste sin razón Para que la vida, solo sin tu amor Para que la vida, solo sin tu amor Yo solo quiero que seas muy feliz Y que no te encuentres lo que yo no te vi Porque ya no puedo dar amor al que ya no quiera mi calor Adiós para siempre, pero sin rencor Adiós para siempre, mamacita, pero sin rencor Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Para que al que sufren nuevas ilusiones Tal vez se encuentren nuevos corazones Sin decir adiós 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 Aventurera, tú te moriste Ay, pero, pero, nada me dijiste Sin decir adiós 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 Aventurera Aventurera, tú te moriste Ay, pero, pero, nada me dijiste Sin decir adiós 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 Sin decir adiós